Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Quién Tiene La Razón. Estamos acabando la semana, la primera semana de diciembre. ¿Y dónde está la tormenta en este momento? Bueno, está en el Ministerio Público. Hay una guerra sin cuartel dentro de la Fiscalía. Y, ¿por qué no? También dentro de la Procuraduría. ¿Qué ha pasado? Bueno, además de los topos que aparentemente hay en el equipo especial Lavallato. Ojo, topos y ya ha sido puesto a disposición uno de los fiscales del equipo especial Lavallato. Me refiero al señor Alexander Taboada, que fue puesto a disposición por el fiscal superior Rafael Vela. Pero, como habíamos comentado ya, la fiscal Berzabé Revilla también había identificado que no sería el único que estaría siendo intentado ser contactado por estos fiscales que estaban ayudando a César Villanueva en el caso de Lavallato, que se le sigue, que justamente le sigue el fiscal Germán Juárez. También está otra fiscal, la fiscal Deili Peredo. Entonces, lo que estamos viendo es un nivel de filtraciones o de topos que hay en el equipo especial Lavallato. Pero, además, ¿qué ha pasado? Y esto ha sorprendido mucho. El fiscal supremo, Tomás Galvez, investigado por los cuellos blancos del puerto, le ha pedido una información o ha denunciado al fiscal José Domingo Pérez por supuestamente haber hecho abuso de su poder y haber hecho también prevaricato. Entonces, vemos acá un ataque directo al equipo especial Lavallato. Y esto se da en un contexto muy claro, en un contexto donde ya la próxima semana van a tener que viajar a Brasil. No solamente los miembros del equipo especial Lavallato, el fiscal José Domingo Pérez, probablemente el fiscal Rafael Vela, sino también los procuradores, el procurador Jorge Ramírez, para continuar con los interrogatorios a los directivos o ex directivos brasileños. No hay que olvidar que todavía no nos dan toda la información. Eran 71 codinomes que tenían que revelar los brasileños para decirnos efectivamente a quiénes se les entregó dinero. Dinero para corromperlos. Dinero que servía justamente para financiar, para comprar voluntades políticas y así lograr de alguna manera tener o empujar sus propios intereses. Pero así que hay todo un revuelo en este momento en el Ministerio Público y entendemos, según una información que ha publicado ya en su página web el diario La República, que el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, ha convocado una evaluación de los fiscales. No solamente del equipo especial a Vallato, entiendo que de otras áreas. Estamos ya con el periodista, el editor de judiciales del diario La República, el periodista César Romero, en la línea, para que nos cuente un poquito de qué va esto, qué está pasando en el Ministerio Público y por qué se ha hecho esta convocatoria, este proceso de evaluación. César, muy buenas noches. César, bueno, todavía no lo tenemos conectado a nuestro compañero César Romero, pero apenas tengamos contacto con él, vamos a hacer todo el análisis de lo que está pasando en el Ministerio Público, pero quiero presentar ahora a Javier Bedoya de Negri, abogado, y que nos va a ayudar también a entender qué es lo que está pasando con la justicia peruana. Yo lo veo en un contexto, Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En quién tiene la razón? Pero, a ver, no hay coincidencias acá de todo lo que está pasando. No vemos que los casos se están moviendo, que las investigaciones se están avanzando. Entiendo que haya críticas de varios sectores. Uno puede criticar la labor del equipo especial Lavallato, pero sin embargo hay resultados y se viene un interrogatorio importante la próxima semana a los ex directivos de Odebrecht. Entonces, llama la atención que se haya producido en esta semana esto que yo creo es un ataque directo a la labor del equipo especial. En realidad, la investigación que está ordenando el fiscal Tomás Galvez respecto de un hecho ocurrido hace ya unos años atrás donde habría participado el fiscal José Domingo Pérez no resiste para mí mayor análisis, ni siquiera para que sea noticia. O sea, básicamente lo que están señalando es que se ha dado investigación al señor José Domingo Pérez porque cuando era fiscal provincial en Moquegua usó la oficina de imagen institucional del Ministerio Público para preparar una información afectando, digamos, la imagen de unas personas que supuestamente estaban comprometidos en un caso o unos ilícitos, ¿no? Suena un poco jalado a los pelos, suena un poco traído recientemente este caso cuando en realidad es un tema que se tiene que investigar si finalmente hay una irregularidad, pero no es tampoco para que sea noticia ni como para que un fiscal supremo inicie una investigación, digamos, a un fiscal que de alguna manera tiene algún tipo de notoriedad por el trabajo que está haciendo. Claro. Javier, permíteme un minuto porque ya estamos en contacto con nuestro compañero, con el periodista, el diario La República, César Romero. César, muy buenas noches. Buenas noches. César, justo yo hacía el comentario al inicio del programa sobre esta premisa que ustedes han sacado en el diario La República en la versión web de esta convocatoria para que el equipo especial Lavallato en general, el equipo encargado de lavado de activos, presente, digamos, una evaluación. ¿Qué ha pasado? ¿Esto responde a alguna situación en particular? Bueno, hay varias situaciones. Como hemos oído en los últimos días, se han descubierto algunos casos de infiltraciones ahí en el equipo. Y aparte, internamente, hay algunos problemas. Lo que me explicaban es que este equipo se ha formado sobre la marcha y no ha habido la adecuada filtración de las personas o de los especialistas que están trabajando en estos equipos y eso está creando problemas. Entonces, de alguna forma, van a aprovechar esta evaluación que ha convocado la Oficina de Registro de Fiscales y Evaluación de Fiscales para hacer una purga interna en los equipos de lavado de activos y en el equipo especial de Lavallato. ¿Usted refiere a partir de esta evaluación? Porque es clarísimo, César, no sé si compartes esta opinión conmigo, pero es clarísimo que dentro del Ministerio Público hay una pugna, hay un choque, digamos, de poderes, hay facciones. ¿Esta purga lo que buscaría es votar o identificar a los malos elementos? Sí. Digamos, a lo que entiendo y lo que me han explicado al entregarme de este documento que es una purga, digamos, no del sector que está oponiéndose al equipo especial, sino dentro del mismo equipo especial que quiere limpiar todo su gente de trabajo, su equipo de trabajo. Claro. Sí, pero indudablemente lo que tú dices tiene razón. Hay una purga interna, hay una guerra interna terrible en el Ministerio Público entre diferentes fiscales por todo lo que se está basando en las investigaciones. Ahora, ¿cómo tú evalúas, César, por ejemplo, esta denuncia que ha presentado el fiscal supremo Tomás Aladino Galvez contra el fiscal José Domingo Pérez? ¿No? En medio, yo lo recordaba, en medio de lo que va a ser un nuevo interrogatorio a los ex directivos de la empresa brasileña, de Odebrecht, que se viene ya la próxima semana. Sí, es parte de esta rivalidad que existe entre los fiscales lamentable y el Ministerio Público. Pero, en todo caso, el doctor Tomás Galvez debió inhibirse, no debió ser el que inicie esta investigación, que por lo que se sabe no tiene sentido. Es un hecho que ya han transcurrido varios años, ya estaría incluso prescrito, pero que indudablemente se aprovecha para golpear a los fiscales que a la vez habían criticado mucho a Tomás Galvez. Ahora, César, hay un tema que la gente no puede dejar de pasar. No es la primera vez que, digamos, se le abre un tipo de investigación de control interno al fiscal José Domingo Pérez. Ya ha habido algunos intentos e incluso dentro del equipo especial lo que han advertido es que lo que pasaría ya hacia el final es buscar la destitución del fiscal José Domingo Pérez. ¿Está en riesgo la labor del fiscal Domingo Pérez en medio de estas investigaciones debido a estas constantes, digamos, investigaciones, procedimientos que se le abren? Por el momento no, no se advierte que esté en peligro. Es más que poner en riesgo es fastidiarlo. Como tú dices, está cerca una nueva declaración de los funcionarios de Odebrecht. Es atacarlo a veces sin sentido, ¿no? Porque no hay mayor contenido en esta denuncia por la que se le abre investigación. Claro. Sin embargo, el interrogatorio que entiendo y por favor corrígeme si me equivoco, César, va del 10, me parece, del 10 al 13 de este mes. Eso ya sí o sí va hacia adelante. Esto no va a parar. Los brasileños van a seguir hablando, van a seguir cantando. Eso es lo que se espera, pero digamos, la declaración de Jorge Barata y de los demás funcionarios de Odebrecht en el último encuentro que tuvieron en Brasil tenía un requisito que es que se produzca el reembolso de los 524 millones del remanente de la venta de la hidroeléctrica Chaya. Entonces, hay que preguntarse si esto ya se produjo y si esto ya se produjo entonces recién se podrían realizar estos interrogatorios. Perfecto. Perfecto, César. Muchas gracias por estar en Quién Tiene La Razón vía telefónica. César Romero, editor de judiciales del diario La República que ha sacado esta información en su página web. Probablemente lo puedan leer también mañana ya en la edición impresa. Y seguimos, Javier, digamos, con todo este contexto y quiero detenerme un instante en lo que han sido las filtraciones, lo que han sido los topos que se ha podido conocer gracias al caso del ex premier César Villanueva y sus intentos, digamos, a través de un fiscal superior, un fiscal adjunto, contactar a fiscales del equipo especial Lavallato. ¿Eso qué nos dice de las investigaciones en sí mismas? ¿Cuán vulnerables son estas investigaciones? ¿Cuán vulnerables son estos equipos ya, digamos, en términos generales? Bueno, bastante. Y en la fiscalía es sabido por todo, la percepción general de la población, más aún de los abogados, que hay muy, muy malos elementos en la fiscalía y yo no creo por qué tendría que ser la excepción en este grupo especial. Y acá, evidentemente, se ha determinado que hay dos fiscales que de alguna manera estarían siendo penetrados para justamente intervenir en favor de este señor César Villanueva, lo cual te demuestra que evidentemente sí hay una obstrucción en las investigaciones en este caso en particular, con lo cual sí se cumpliría, digamos, uno de los presupuestos de la prisión preventiva para el caso del señor César Villanueva, que claramente ha querido entorpecer, desviar la investigación que estaba, digamos, cayendo sobre él. Ahora, pero es extraño, ¿no? Ahí me lo explicaban hace algunos días también algunos abogados penalistas, la fiscal suprema, Bertsabé Revilla, ha pedido, pidió comparecencia restringida y la imposibilidad de que salga del país, esto ya se le ha dado, por el tema específico del tráfico de influencias, es decir, por intentar entorpecer la justicia. Sin embargo, el fiscal Germán Juárez, que ya es el que evalúa el tema de fondo que tiene que ver con los actos de corrupción, el soborno que habría dado Odebrecht para la concesión de la concesión vial San José de Cisa, ahí está pidiendo, sí, los 18 meses de prisión preventiva, es decir, pero, bueno, no era lo mejor pedir la prisión preventiva de una vez, estamos ante una persona que está entorpeciendo la justicia. Correcto, correcto, acá lo que tengo entendido que esta fiscal, no recuerdo el apellido, básicamente lo que ha tenido en consideración es que tiene una enfermedad cardíaca, aparentemente el señor Viña Nueva, y que el hecho que habría cometido es una condena de no más de cinco años y como consecuencia de eso no valía, digamos, o no merecía pedir la prisión preventiva, ¿no? Entonces, tú también te das cuenta que finalmente cada fiscal tiene sus propios criterios y no hay un criterio definido en base a plenos cazatorios del Poder Judicial de cómo se debe aplicar finalmente la prisión preventiva, cada fiscal termina aplicándola como quien quiere y después vemos cómo el Tribunal Constitucional termina enmendándole la plana a los fiscales porque están usando mal la herramienta de la prisión preventiva. Ahora, el caso particular de César Villanueva no es que quiera generalizar, pero sí nos dice que el poder político tiene pues formas y tiene tentáculos todavía y tú bien lo señalabas, dentro del Ministerio Público hay malos elementos y muy probablemente los propios fiscales sepan quién es quién pero no se denuncian y recién tienen que ser situaciones como esta donde intervino la Diviagre, la Policía para poder identificarlos, ¿no? ¿Qué nos dice de cómo están los otros casos? Exactamente, no hay garantía de nada. En la Fiscalía cualquier cosa puede pasar, finalmente es el primer filtro donde todo el mundo quiere ir, o sea, todo el mundo quiere solucionar su problema para que finalmente no se formule denuncia y no llegar finalmente al poder judicial. Eso es básicamente lo que todo el mundo busca y lo cierto es que quieren detener este tipo de acciones como la prisión preventiva y luego obviamente van a querer que no se formule denuncia y con eso archivar el caso y que quede ahí. Es conocido que ahí es donde tú no tienes que ir para arreglar finalmente los problemas que tiene uno pero ahí pero en este caso en particular teniendo en consideración los elementos que ha tenido esta fiscal que pueden ser verdades porque son problemas de salud y pueden ser de alguna manera factores para que no se determine la prisión preventiva o no se solicite la prisión preventiva porque el fiscal lo solicita y el juez la da. también uno se pone a pensar que es una persona muy allegada del presidente Vizcarra y también uno supone que el presidente Vizcarra tiene una coordinación con la fiscalía con la fiscal de la nación y con el equipo especial entonces hay mucha suspicacia sobre este caso en particular que es el del señor Villanueva. Claro, pero a ver sin ponerme en el lado de defensor del equipo especial sin embargo Germán Juárez ya por el caso de fondo sí ha perdido la prisión preventiva. Ese es un tema que finalmente nosotros lo estamos analizando y lo sabemos porque estamos metidos en el tema pero digamos el ciudadano a pie y ve oye este señor ha sido presidente del consejo de ministros del señor Vizcarra es amigo del señor Vizcarra han sido gobernadores juntos y no le están dando la prisión preventiva. Ahora, ¿qué podemos esperar Javier de lo que va a ser el interrogatorio de los ex directivos de Odebrecht? César lo comentaba hubo todo este problema por si el gobierno el estado peruano entregaba el dinero de Chac Yonov finalmente ya la jueza autorizó la entrega de estos millones de dólares ya tendrían que cantar los brasileños completo. Así es, más allá de lo controvertido que ha sido esta devolución de dinero se dejó entender que era lo que se necesitaba para que finalmente la gente en Brasil el señor Barata terminaran de decir toda la verdad y espero que así sea y que no nos estén nuevamente meciendo con declaraciones parciales o que finalmente no tienen la información o que no pueden dar esa información porque no tienen la tienen documentada en fin en fin esperemos que finalmente la verdad se sepa ante todo eso es lo importante Claro, porque lo que se busca acá es no solamente los dichos finalmente de Jorge Barata Lo que los pruebe Exacto Lo que entiendo y lo que ya van los fiscales y el procurador a hacer en esta oportunidad es corroborar efectivamente quién es quién en esos 71 codinomes Así es y toda esa información que van dando de Brasil es importante para que el fiscal pueda formular denuncia porque lo que estamos viendo ahora son prisiones preventivas pero creo que solamente en el caso de Humala han formulado denuncias en los otros casos simplemente están a nivel de investigación Y todavía está en una etapa de control incluso Así es Así es Entonces toda esta información que viene de Brasil tiene que ser realmente probada para que puedan formular denuncias si no los fiscales no van a tener casos que presentar y lo más grave sería que no teniendo casos que presentar están metiendo gente presa Ahora y en medio de esto yo comentaba no solamente tiene que ver la guerra que existe dentro del Ministerio Público las pugnas clarísimas que hay sino también dentro de la Procuraduría en los últimos dos días hemos tenido al Procurador Jorge Ramírez en ampliación de noticias y hoy el Procurador Amado Enco respondiéndole al Procurador Ramírez porque Amado Enco ha denunciado a Ramírez por el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht es decir también tenemos ahí una disputa muy fuerte claro uno puede decir Amado Enco está en su derecho pues de denunciar si él cree que se ha violado digamos los derechos del Estado peruano pero también esto en medio de un interrogatorio que se viene así es yo creo que en el tema de la Procuraduría creo que hay un poco más de celo de trabajo que en comparación que el Ministerio Público que ahí sí hay digamos rencillas y pugnas de poder entre los fiscales que representa el fiscal Pablo Sánchez y digamos el otro ala que lo representa Chávarri Tomás Gales y etcétera creo que sí ahí hay una pugna más una rencilla pero respecto al Procurador Enco yo creo que finalmente sus declaraciones son acertadas en la medida en que en este caso en particular en la construcción o en el pago de 41 millones de soles que se dio digamos el 31 de diciembre el último día que el gobierno del señor Vizcarra se hacía de Moquegua y que además lo pitufiaron curiosamente en varios los fraccionarios en 130 partes ya tiene un informe de Contraloría y esto es importante porque ya es una prueba preconstituida o sea es decir el informe de la Contraloría ya determina de por sí o prueba algo y es sumamente importante para que se abra nuevamente la investigación y es sumamente sospechoso Omar que el último día den la orden para que se pague 41 millones de soles ahora dentro de los investigados no está Edmer Trujillo que era el gerente general del gobierno regional de Moquegua ni Martín Vizcarra que era el presidente del gobierno regional es decir la Contraloría en el informe que da y donde efectivamente encuentra serias irregularidades como tú señalas en la construcción de este hospital de Moquegua dice que no incluyen ni a Edmer Trujillo que en ese momento era el gerente general de la región ni al presidente porque la irregularidad se habría dado en funcionarios de más bajo nivel pero nos decían que eso no impide y no debería impedir claro que el ministerio público pues investigue cuál fue el rol político de Edmer Trujillo porque finalmente fue Trujillo quien autorizó y solicitó ese desembolso así es además Edmer Trujillo como gerente general de la región es el primer funcionario de carácter administrativo pues él es la cabeza y finalmente todos son sus subordinados y a mí me extrae mucho que se haya ordenado este pago porque normalmente cuando uno termina una gestión y yo te digo por experiencia de haber estado en una gestión municipal ya ni bien concluidas las elecciones se conforman estas comisiones de transferencia donde prácticamente la nueva gestión ya está sobre la otra y hay intercambio de información y prácticamente ya no se hace absolutamente nada para que justamente no se presta suspicacias y para no entorpecer finalmente la labor que va a venir a hacer el otro Javier y esto además amerita que se investigue por parte del ministerio público en el sentido que en medio está una constructora que pertenece al club de la construcción la constructora Ixa está involucrada en medio de todo esto entonces nadie dice que sean culpables pero que amerita reabrir la investigación vamos no y además quien era el veedor el supervisor de la obra ata que era que era el señor Hernández que es el final finalmente el que presenta al señor Vizcarra con el señor PPK evidentemente había una relación amical entre el veedor el de la obra y el señor Vizcarra o sea digamos sí ahí todo muchas cosas que explicar todavía muchas gracias Javier por saber quién tiene la razón Javier Bedoya de Negri abogado nos vamos a una pausa no se vayan de quién tiene la razón porque venimos con un debate electoral sumamente candente